todo asi el conductor todo asi como todo vale madre aca en cargo como acaro la tiro sí entonces es poco oito asi vale madre ventejo, ventejo y ventejo y ventejo. aqui ya ve como esto se le da viene a todo velocidad esta pendiente es un poco chuchuchuchuchuchuchuchuchuch es un poco octavólico aqui sube y baja como quiero a todos los ciudades, entonces será, ah, ah, a trambónico, es que está hoy subido, ah, a trambónico, como quiero a todos los ciudades, entonces será, ah, ah, a trambónico, si se van con las panas, si se van con abuela, yo volé, estoy bien, hasta yo estoy, ah, 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 ah 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 con la ola 70 80 y ovole ese yo con la arbolada y con la chingada ese yo con la arbolada y con la chingada tu pendejo no puedo estar los 80 y y ovole y la twaile and then ahí está